Fue una jornada de reuniones que tienen que ver con el clásico de Santa Fe. Ya vamos a hablar de lo futbolístico, pero todavía nos estamos ocupando del aspecto organizativo. Y en la jornada de hoy sí se tomaron algunas determinaciones y se fueron puliendo algunos detalles que tienen que ver con el operativo policial que abarca lo que es el horario previsto para la apertura del estadio, el partido en sí, y la desconcentración, pero también de una jornada muy particular porque es sábado en Santa Fe. Hoy por la tarde se desarrolló la reunión. Dirigentes de Colón y Unión, el Ministro de Seguridad y el Director de Eventos Deportivos se reunieron para delinear acciones de lo que será la cobertura del clásico este sábado en el Centenario. Una reunión muy importante de coordinación, de trabajo conjunto que la venimos llevando adelante no desde ahora, desde hace mucho tiempo cuando comenzó a funcionar esta Secretaría, la Secretaría de Seguridad Deportiva y Políticas Preventivas en la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, muy contentos, esperando realmente que salga todo bien, como lo hemos planificado, como hemos venido trabajando, en este sentido, que sea una fiesta de esta ciudad y de todo el fútbol de la provincia de Santa Fe. Se va a trabajar en el operativo aproximadamente con 800 efectivos, 600 para lo que tenga que ver en el estadio de la Accesencia, y el resto de los 200 para lo que es el resto de la ciudad, lo que tiene que ver también con el traslado de planteles. Eso es esencialmente, globalmente, lo que tiene que ver en cantidad de gente. Igualmente va a ser un operativo espejo de cómo se vino trabajando en clásicos anteriores. ¿Va a ser extendido, inclusive, después del partido, por las cuestiones que tienen que ver con las noches en la oficina? Ustedes están muy al tanto, que nosotros habíamos sugerido que el partido se juegue el día domingo, no tuvimos eco de ese reclamo, pero va a haber un operativo extendido. ¿Hay una zona más reforzada que otra? Esto también va a depender mucho de lo que tenga que ver con el resultado deportivo, obviamente hay que haber zonas más reforzadas. El plantel de Unión va a estar saliendo de Paraná, que viene de Paraná, se lo van a estar esperando también desde el túnel, se va a sumar posteriormente la dirigencia y de ahí se lo acompaña hasta el estadio. El presidente de Colón y el gerente de Unión destacaron la necesidad de que el Cotejo Deportivo sea una fiesta para Santa Fe. Estamos completamente seguros de que va a salir todo bien, y por parte de nosotros, que somos los dueños de casa, damos todas las garantías al club amigo, a Unión, de que no va a haber ningún tipo de inconveniente. ¿Cuál va a ser el mensaje a los hinchas puntualmente? A los hinchas el mensaje de siempre, tranquilidad, por supuesto que todos queremos ganar, y sobre todo lo que nos preocupa es pospartido, ¿no es cierto? En la cancha creo que no va a haber ningún tipo de inconveniente. Lo festejo que puede haber de un lado o de otro, pero creo que el mensaje es que es un partido de fútbol, no es la vida, no es la muerte, es simplemente un partido, y así lo tenemos que ver. ¿El estadio el sábado a qué hora se abre? A las 13 horas. ¿La idea es que vayan temprano, los hinchas que vayan en la cancha, si es pedirle que vayan temprano? Sí, es cierto que con tranquilidad que vayan para que no haya el amontamiento, pero en Santa Fe eso es tan difícil que se haga, siempre todos llegamos sobre la hora del partido, pero bueno, está la posibilidad, ¿no es cierto?, de ir mucho más temprano. En Santa Fe hubo un inconveniente de sobreventa de entrada, y eso se nota en la platea, se nota en las populares, ¿se va a tratar de evitar esto, de controlar que no haya tanta sobreventa? Eso se está tratando, ¿no es cierto?, por eso se pusieron 5.000 generales a la venta. ¿Solamente 5.000 generales? 5.000, sí, porque la cantidad de socios que tiene Colón, ¿no es cierto?, prácticamente cubre el 80% del estadio, así que por eso se va a poner esa cantidad limitada de ventas de generales. Hemos trabajado coordinadamente con el ministro, con el jefe de policía, y bueno, la reunión es altamente positiva en ese sentido, sí. ¿Cuál es el mensaje para el hincha Tatengue? Por supuesto, que lo tome como un partido de fútbol, con total tranquilidad, y bueno, por supuesto que uno quiere ganar, unión es grande por su gente y queremos ganarlo, ¿no?, pero obviamente que hay que tomarlo con tranquilidad, y que sea una fiesta para todo Santa Fe. Bueno, lo mismo para los jugadores, clásico anterior o clásicos anteriores, por ahí se han dado algunos entredichos, sobre todo por las redes sociales. Es normal, es normal hoy con todo lo que es las redes sociales y eso, pero bueno, seguro que de la experiencia se aprende, ¿no?